En una noche estrellada clara se ve a la silueta de una morena bailando cumbia sobre la arena El agua mansa que se desliza refleja el mohío que hay en el río Es algo mío que llevo adentro como esta cumbia y es mi lamento Es algo mío que llevo adentro como esta cumbia y es mi lamento Baila, baila morena, baila morena, baila mi amor Baila bien sabrosito que ya prontito se viene el sol Baila bien sabrosito que ya prontito se viene el sol Y ya prontito se viene el sol Y ya prontito se viene el sol Que ya prontito se viene el sol Me fuiste infiel y jugaste con mi cariño ¿Cómo has podido hacerme esto? Si yo todo me he brindado No me expliques los motivos que a otros te han llevado Que no voy a perdonarte aunque pidas por favor Olvídate que conmigo te has casado De los hijos que me has dado Que no voy a soportarte ni un minuto aquí a mi lado De a tu lado ciega vente ni pensarte en tus hijos No te voy a perdonar No, 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 no te pidas más perdón Vente pronto te lo pido Vente pronto por favor No, 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 no te pidas más perdón Que no voy a perdonarte Demasiado fue tu error Yo te busco en todas partes No te encuentro Para mí no es el día ni el momento Tus ojos tan lindas, sos tan dulce y no te tengo Hoy quisiera encontrarte y no te encuentro Has entrado en la historia de mi vida Has curado mis dolores, mis heridas Te quiero tanto amor Soy tan feliz con vos Que estaría yo besando todo el día Hoy Amor Vuelve a ser feliz Conmigo hoy Tu voz Tu encanto Cerca mío quiero sentir Yo sé que para ti No es fácil olvidar Los momentos de tristeza Los momentos de tristeza Que te hice pasar Perdón Vuelve a ser feliz Conmigo hoy Tu voz Con llanto Nunca más voy a sentir Yo sé que para ti No es fácil olvidar Los momentos de tristeza Que te hice pasar Amor Te vi llegar con el de brazo Y pensé en aquel ayer Cuando mis manos y tu cuerpo Se fundieron el amor Creí olvidarte Más lo pienso Y más se nutre mi dolor Por ese amor Que nunca devolver Nuestras miradas se cruzaron Y parecieron hablar Tu me pedías que te hablaras Yo no pude contestar Te di la espalda y nadie que Para ya nunca regresar Para que tú No me veas llorar Hoy estoy solo, solo, solo Y jamás te olvidaré Eres tan joven como un nuevo amanecer Hoy estoy solo, solo, solo Y jamás te olvidaré Eres tan joven como un nuevo amanecer Hoy, quiero volver a estar solo Contigo Contigo Ya no podría vivir Sin lágrimas ni reproches Es verdad Todo llega a su fin A tu lado fui feliz No lo voy a negar He vivido enamorado Y también he aprendido a llorar No, ya no vuelvas a mí Buscaré otro amor para mí Que me haga feliz Que no me hagas morir Ya no vuelvas a mí No, ya no vuelvas a mí Buscaré otro amor para mí Que me haga feliz Que no me hagas morir Ya no vuelvas a mí Allá a lo lejos se ven Se ven un juego de luces Que despilando parecen Parecen unas estrellas Con las luces de mi cumbia Vienen encendidas las velas Con las luces de mi cumbia Vienen encendidas las velas Al ver que estaban contentos Me acerqué con emoción Y hoy a golpes de tambor Saqué también mi pareja Me puse a bailar la cumbia Para amanecer el botín morena Me puse a bailar la cumbia Para amanecer el botín morena Cumbia de mi tierra Te invito a bailar Te llevo en el alma Cumbia sabrosa para gozar Cumbia de mi tierra Cumbia de mi tierra Te invito a bailar Te llevo en el alma Cumbia sabrosa para gozar Te llevo en el alma Cumbia sabrosa para gozar Cumbia sabrosa para gozar Malagradecida Mentirosa, venenosa Pagarás tu falsedad Me inyectaste con tus besos La amargura y el dolor Música Yo he tenido toda mi vida De mi mejor de ternura Pagaste con amargura Malagradecida Pagaste con amargura Malagradecida Mentirosa, venenosa Mentirosa, venenosa Pagarás tu falsedad Eres caprichosa También reaccionera Mátate estimosa Y mi maridosa Mentirosa, venenosa Pagarás tu falsedad Me inyectaste con tus besos La amargura y el dolor Mentirosa, venenosa Mentirosa, venenosa Pagarás tu falsedad Eres caprichosa También reaccionera Mátate estimosa Y mi maridosa Mentirosa, venenosa Pagarás tu falsedad Me inyectaste con tus besos La amargura y el dolor Mátate estimosa Mátate disminuye Mátate rer